Telegit Música Por si no había quedado claro Toda la música está aquí Como se siente, como se siente Cuando yo estoy adentro y estoy al frente Y si no encima No te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche Atrévete, vete Convírselo en una bandera Atrévete Y es que soy tan de tu cuerpo Cuando con ganas la boca me miras Y es que recuerdo Esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Te recuerdo por fa no te vayas Quédate conmigo Perdida Una noche se apresta pa' una aventura Y yo le bajo en la luna Y lo que me trajo Me bataron del trabajo Por estar mirando pa' abajo Pensando en ti Siempre acabo Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando Ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito Yo te quedas Yo perreo sola Yo perreo sola Vela la que está fronteando en el corillo Enséñame El distro amarillo Esa no está belleza Siento que he perdido la cabeza Mira como es Pido por fa no te vayas Quédate conmigo Perdida Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti No sé qué me pasa Me vuelvo loco Si esta mera no me abraza Mi corazón Contigo por siempre baby No quiero dejarte esta vez Ahora me quieres cambiar Sabiendo como soy Tú sabes lo que doy No te lleves Te lo hice a ti en la playa Justo al frente de la orilla Y yo no somos nada Pero solo Y se me olvidó Te va bien perdido Porque me dejaste Ahora que estoy Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma Como un rasta Si Dios lo permite Ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito Te queda Esa la quita Tropical Házmelo el ritmo De las olas del mar Quiero que todo fluya natural Definitivamente No te quiero ni ver Definitivamente No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Porque sigues con él Tell me girl Si borracha me confesaste Que él no te lo Girl Qué raro que no haya mal Un par de filis Es que mal La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te la Oh yeah yeah Tú solita te matas Pensando que tengo gata Ella regatónera Está a tumba Los fines de semana Solo quiere vacilar Es loca con qué Me gusta Eso que me dices Pero sé que son excusas No hay duda No me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta Pasar la rita ¿Cómo te...? Me mando esta duro dinamita Te estuvo de quieta A la nuca Vestida de... Se hará difícil Pero se va Anda con la... Ya no queda casi nadie aquí A veces ya no quiero estar aquí Me siento... Todo el mundo haciendo el baile del dinero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Como usted Yo perreo sola Yo perreo sola La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero Mami no me digas que no Si sola ha chupiado el trueno Mami Toda la mano pa' arriba Vuelvelo Con todo el flow en el aire Vuelvelo Aquí estamos Hasta el weekend entero Que rolamos y fumamos primero La no... Tati La manina, niña Ya dame tequila No quiero bailar Bailar es uno Yo pedí un trago Y ella la botella Abusa siempre Vamos a bailar Tuyo mujer El party prender Pasarla bien Tú... Tú... Estás pa' comerte Te da' esta vista Si estás tú Con que me ya quieres perrear Que ahí te llevo a poner Y ya te va a ver como a muerte Aquí te quedé Y no sé por qué no te amo Si tú me... Si tú me... ¿Qué tú harías si te digo Mis fantasías contigo? No sé por qué no te amo 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 Me dan ganas de ti Levo la cara, me lo conozco Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite Tú, estás pa' comerte, quedaste ahorita, si estás tú Mi reina, ahora es mi diosa, ya se lucila la tema Que tu cuerpo es mi lugar favorito, y tu boca mi comida favorita Ay, esa tuya, porque tú eres arrebatado, ando vuelta en la hiperta Baby, hoy es solo una, porque no hacemos una, pues no como si esto es un party Por debajo del agua, baby, busca tu paraguas, estamos bailando como pa' Ella perrea sola Ella perrea sola Infineerí Infineerí Gracias por ver el video.